La maestra inició trámites para limpiar su expediente judicial y así eliminar todo su oscuro pasado, los antecedentes penales en el sistema penitenciario en su contra. Pues no vaya a ser, no vaya a ser que busque chamba y no se la quieran dar por esa mancha horrible en su expediente y no estamos hablando de su fotografía realmente. O imagínense la vergüenza que se vaya de compras en Los Ángeles, en San Diego como acostumbraba, que vaya a Rodeo Drive y la desprecien como desprecian en alguna película Julian Roberts. Justamente la ex lideresa magisterial habría pedido que desaparezca la ficha signalética, la foto que le tomaron al ingresar al penal de Santa Marta a Catitla, esta fotografía. Y obviamente todo mundo quisiera, si fuera ella, que se borrara esa fotografía porque está espantosa. Y no, señores, esta foto, esta petición de que borren la fotografía no es porque se va a cambiar toda la cara con cirugías plásticas los próximos años, sino porque simplemente quiere que se le borre todo. Es decir, borrón y cuenta nueva. Esta fotografía que circuló en todos los medios en aquella famosa detención el 26 de febrero de 2013. Por cierto, la divulgación de este documento, justamente, la persona que la divulgó fue Samantha Olivares, la técnica penitenciaria de Santa Marta a Catitla que colaboró en la ficha y fue condenada incluso a cuatro años de cárcel. Además, Elvester Gordillo pidió a las autoridades... No, es que se van a morir cuando les cuente esto. Elvester Gordillo pidió a las autoridades la liberación de sus cuentas bancarias. Recordemos que fue acusada de desviar 1978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación. Es decir, todo el dinero que tenía que ir a la educación de millones de niños, bueno, está en sus cuentas bancarias. Pero nunca, nunca la PGR pudo armar un caso para comprobárselo. Entonces ya está pidiendo que le regresen el dinero que nunca fue suyo, pero que realmente ante la ley es suyo. ¿Los tendrá de regreso antes de que terminen las baratas de Neiman Marcus ya que está a punto de quebrar? Pues ¿qué importa? Elvester no compra nada en barata, ni en Neiman Marcus, ni en Saks, ni en nada. Porque para ella eso es de gente de segunda, justamente.